Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo En donde solo tú habitas Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Eche de este lugar Cámame con tu fuego Derrama los ojos Cérdame yo Tocame Quebrándome Quebrándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar En esta humilde vida Como a tu lugar Tocame Tocame Quebrándome Dirígeme Quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Cuando llenas Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Quebrándome Es que es tan grande Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Venga que a mi vida Eche de este lugar Dormame con tu fuego Derrama la luz Derrama la luz Dónde Y brándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar Y en esta humilde vida toma tu lugar Tócame, quebrándome, diríme Oh, quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname ahora mismo En este lugar Oh, quebrándome, satúrame, diríme Tócame, quebrándome hasta que tenga que ir Espíritu Santo Lléname, quebrándome, Espíritu de Dios Tú estás me llorando Tu Espíritu de Dios en mi lugar Oh, quebrándome, quebrándome, diríme Oh, yo quiero ser tu voluntad Tócame, Espíritu Santo Tócame, quebrándome, diríme Oh, quebrándome, 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 diríme Oh, yo quiero ser tu voluntad